Este año 2019 se ha llenado de amor para muchos actores, Sergio Ramos y Pilar Rubio, Simeone y Carla Pereira, Belén Esteban y Miguel Marcos son muchos los nombres de famosos que se dirán si, quiero en los próximos 12 meses, y se suma un nuevo rostro a largo listado, la de Candela Serrat y Dani Muriel, la pareja de actores anunciaron su compromiso a través de las redes sociales, y se prometieron el 31 de diciembre de 2018, con un discreto anillo y las manos de ambas entrelazadas, se casaron llenos de felicidad en una discreta ceremonia, hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, la boda de Candela Serrat y Dani Muriel, Candela y Daniel iniciaron su relación hace casi 3 años cuando compartieron set en el rodaje de la serie 6 hermanas, desde entonces se convirtieron en una de las parejas de intérpretes más consolidadas del panorama nacional, aunque hayan intentado llevar su relación de manera muy discreta en algunas ocasiones, los ya prometidos no han dudado en ningún momento en mostrar su amor públicamente en las redes sociales, y el pasado 8 de junio se hizo realidad sus sueños al darse el si quiero, en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Menorca, la isla Balear es un lugar muy especial para ambos, sobre todo para la novia, que pasa largas temporadas en Menorca, donde sus padres, el cantautor Joan Manuel y Candela, tienen una casa, la ceremonia y posterior banquete nupcial fue organizado por Menorca Events, empresa especializada en organización de bodas, Candela llegó al altar del brazo de su padre, y escogió un diseño exclusivo de rosa clara, de inspiración romántica y tres piezas, para el día más importante de su vida, luciendo espectacular y con un brillo en su mirada donde resaltaba la felicidad, por su parte, Daniel eligió una original y exclusiva creación de su amigo Félix Ramir, el actor combinaba su chaqueta y camisa blanca con unos pantalones de rayas, los zapatos, eran del mismo diseñador, y definió el día de su boda como, la felicidad de lo feliz es felicísima, enhorabuena a esta nueva pareja, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que inician, hasta la próxima.